Los milagros para Blanca Esta cámara tiene mejor resolución que la otra Esta cámara graba con mejor resolución que la otra Blanca es un miracle Un miracle para Blanca Un miracle para Blanca As we can see the entire heavens is covered by the presence It's in the ambience It's in the heavens It's on the wind It's a miracle Oh Oh We don't understand a single word of Spanish